Si va, que yo a ti no te das cuentas que mi amor es todo tuyo, será, será que yo tengo que llorar y no quieres no creer será, será que amorás tal vez a quien de Dios, mejor amor que yo si ve que te quiero solo a ti y preciso de tu amor para ser al fin feliz será, será que amarás tal vez a quien de Dios, mejor amor que yo si ve que te quiero solo a ti y preciso de tu amor para ser al fin feliz será, será, será será, será, será y será, será, será